... Bien, nos encontramos con el alcalde vecinal del sector número 10 de Casarraña con el señor Jaime Noriega para que nos informe, nos comente qué actividades, qué trabajo se viene haciendo en beneficio al sector, señor Jaime. Mire, en primer lugar, tenga usted muy buenos días, amigo Enrique, ¿no? ¿No? ¿Qué le puedo decir ahorita en estos momentos? Estamos preocupados primeramente por el problema del agua, ¿no? Esa es nuestra primera inquietud, amigo Yerena. Entonces, ¿cuál es nuestra inquietud? Que el señor alcalde no informa, no dice nada sobre el problema del agua, ¿no? Y eso nos tiene preocupados nosotros como alcalde vecinal del que estamos. ¿Ya ha tenido conversación ya con el alcalde? Espérete un ratito. No, en ningún momento hemos tenido reunión con el señor alcalde. Cuando nos invitan para reunirnos los alcaldes vecinales, el señor brilla por su ausencia. Entonces, cosa que nos preocupa a nosotros. Estamos muy preocupados. La vez pasada, amigo Enrique, fuimos a dejarle a la empresa Casarrande un memorial, ¿no? Sobre la contaminación también. Sobre el agua. Sobre el ruido sonoro, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta nos ha dado la empresa? No nos ha dado nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Por eso es que nosotros queremos saber que el señor alcalde, el señor alcalde informe a las juntas vecinales y a todo el pueblo, porque es nuestra preocupación. Claro, porque en el sector, por ejemplo, en el sector número 10, no faltaba el líquido de elementos, ¿no? Ahora se ve también que es preocupación por parte de los pobladores de conseguir este líquido de elementos, ¿no? Sí, mire usted, amigo Enrique, la empresa nos corta el agua cuando ellos quieren. ¿Para qué? Porque su primera necesidad de la empresa es ese caldero chino, ese caldero asesino. Es el caldero que contamina a la gente, que está matando a la gente. Su prioridad para ellos es ese caldero chino, donde ese caldero chino trabaja con agua limpia. Y a nosotros nos dan la agua contaminada, amigo Enrique. Entonces eso no podemos permitirlo, no podemos permitirlo a la empresa, que la empresa siga a querer hacer lo que ellos quieren. Yo seré uno de los primeros, tajantemente como alcalde vecinal, que le pondré el alto a la empresa Casa Grande. Pero mientras tanto también coordinando con la municipalidad, ¿no? Lógicamente, lógicamente, lógicamente con nuestro señor alcalde. Por eso es que nosotros queremos que nos invite a todos los alcaldes, para que los alcaldes informemos a nuestros vecinos, ¿no? Para poder reunirlos y hacerle frente a la empresa. Porque no podemos, Enrique, permitir que la empresa quiera limpiarse las manos y pasarlo al municipio del agua. Por eso que nosotros, nuestra preocupación, Enrique, por eso yo de acá invoco al señor alcalde, que por favor, que por favor, informe al pueblo que es nuestra preocupación. Ya le queda muy poco tiempo a él, ya le queda muy poco tiempo a él. Y no esperemos, y ni quiero pensar yo, que se haga un guerrero bajo la mesa. Eso no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de los días, porque ya es tiempo, ya es tiempo de que él, 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 dé la cara. Sin embargo, él brilla por su ausencia, amigo Enrique. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo soy un ex-trabajador, ¿no? Que he trabajado acá 50 años en la empresa Casa Grande. Pero siempre he dado la cara, Enrique, ¿no? Siempre he dado la cara a la empresa. He luchado por mis hermanos trabajadores de Casa Grande. Y ando por la calle con la frente en alto, porque nunca he traicionado a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, Enrique, ¿no? Muchas gracias, señora Lórea. Algo más que tenga que... Sí, agradecerlo a usted, amigo Yerena, por la entrevista, ¿no? Por la preocupación también que usted debe tener por este problema del agua. Porque no se puede permitir. Porque cuando la empresa Casa Grande llegó, encontró pozos nuevos, encontró pozos hielos de agua, ¿no? Y ahora, ¿qué quiera decir de que los pozos están arenados, que los pozos están vacíos? No. Ellos encontraron muchas cosas acá, amigo Enrique. Caña. Encontraron, este... Para construir, para... ¿Cómo se llama? El líquido del alcohol. Entonces, ¿qué cosa quiere la empresa? Ahora, ¿cuál es tu preocupación de la empresa? ¿No? Que está comprando conciencias a los trabajadores. ¿Para qué? Por una firma. Por una firma, Enrique. Hay que decirlo así, bien claro. Bien claro hay que decirle. Para que la gente conozca, sepa. Y eso yo no... ¿Usted todavía tiene conocimiento de los pactos colectivos, señor Mariano? Sí, sí. Lógicamente, Enrique. Lógicamente, Enrique. ¿No? Y eso, oportunamente, tendré que decirlo a Enrique. ¿No? Oportunamente lo voy a decir. En otra entrevista que yo le pediría a usted que me lo haga, Enrique, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fede. Gracias a usted. Gracias.